Hola a todos, tiempo para la información local de este miércoles 13 de noviembre. Caminando por un reto se llevó a cabo ayer a través del Paseo Marítimo de Sabinillas. En torno a unos 1.400 participantes hicieron posible este recorrido de 5 kilómetros para sumar en el reto global de llegar a la Luna en esta bonita iniciativa de concienciación contra la obesidad infantil. Uno de los problemas más preocupantes de la sociedad educativa son los casos de obesidad infantil. Con el objetivo de concienciar a todas las familias de nuestro entorno, los colegios San Luis y Maicandil en Sabinillas se sumaron a la iniciativa Caminando por un reto a través de la web de esta plataforma. Más de 1.300 personas, entre escolares, padres, tutores y otros vecinos que han querido aportar su granito de arena a la iniciativa han realizado con éxito el recorrido de ida y vuelta desde ambos colegios hacia la zona de la urbanización Los Granados en el Castillo de la Duquesa para sumar 5 kilómetros por cada habitante haciendo un total de más de 3.600 kilómetros del objetivo adquirido en la inscripción. En esta actividad han estado presentes algunos dirigentes del Ayuntamiento de Manilva como la concejal de limpieza Paqui López o la edil de salud Eva Galindo quien explicaba la importancia de llevar a cabo una vida saludable. Un proyecto importante porque desde muy temprana edad se va a concienciar a los jóvenes a tener una buena alimentación, una alimentación equilibrada a defender también que el deporte es vida y es sano es una conjugación de varias actividades que al final lo que hacen es mejorar la salud de la persona y agradecer que esta iniciativa se lleve a cabo en los distintos colegios del municipio. La Delegación de Educación dirigida por Daniel Muñoz se volcó rápidamente con esta importante actividad internacional coordinando y apoyando todo lo necesario para que fuese un éxito. Es una iniciativa muy bonita que cuando nos la plantearon en el primer momento nos pareció estupenda y desde el equipo de la Delegación de Educación pues puesto en marcha y ha colaborado con ellos en todo lo que nos han pedido. Han participado finalmente todos los distintos ciclos de los dos colegios de Sabenilla y de Amai Candil en este caso y estamos hablando de más de 1.200 niños como estáis viendo y estáis grabando un montón de padres tanto de un colegio como de otro que bueno, como tú bien dices, el reto en principio era llegar unos 3.500 kilómetros más o menos desde Sabenilla a Islandia y bueno, pues si sumamos un montón de personas que podemos estar calculando que habrá en torno a 1.500 personas por lo menos si no más, pues si a cada uno le ponemos 5 kilómetros pues estamos viendo que mínimo 4.500 kilómetros lo hemos hecho es decir, que el reto está más que superado. El alcalde manilbeño, Mario Jiménez también ha estado acompañando a los escolares en esta actividad deportiva global creada para contrarrestar y prevenir la obesidad, el sobrepeso y el sedentarismo. Bueno, no he querido dejar de participar en esta bonita iniciativa que es un reto a nivel mundial y que desde Manilva en este caso los colegios de Sabenilla y de Amai Candil se han sumado a esta preciosa iniciativa. Los hábitos saludables, la comida sana, hacer deporte, creo que es lo que tenemos que inculcar es una de las cosas fundamentales para dejar a las nuevas generaciones y desde el Ayuntamiento vamos a seguir apoyando cualquier iniciativa de este tipo. La Delegación de Educación, con Daniel Muñoz a la cabeza pues también ha participado y ha colaborado para que esto sea un éxito total. Agradecer a Policía Local, a Protección Civil y a todas las personas, a los profesores por su implicación y bueno, nosotros con nuestros retos vamos a llegar a más de Islandia porque hay más de 10.000 personas inscritas y son casi 6.000 kilómetros los que se van a cubrir en nuestra localidad con los 5 kilómetros que vamos a hacer. De modo que aportamos nuestro granito de arena para que entre todos, pues, esos hábitos saludables luchar contra la obesidad infantil y dejarnos de comer tantas pizzas y hamburguesas y más frutas, más verduras y otras cosas sanas y deportes sobre todo para que nuestro organismo pues funcione cada vez mejor. Las empresas de la localidad, Frutería León, Frutería y Verduras Gaby y Frutería López, se unieron a la iniciativa colaborando con fruta durante la marcha. Mientras que el Club Senderista Los Cruos y el Club Ciclista de Manilva se han encargado de la zona de habituallamiento donde los participantes han podido reponer fuerzas con la fruta proporcionada por los comercios locales mientras que el Ampa Oleaje se ha encargado de las inscripciones y zonas de habituallamiento de agua. En los próximos días podrán disfrutar de un amplio reportaje que esta casa emitirá sobre todos los entresijos de esta actividad. Buenas tardes para cambiar el público de vida.